Anyways, en el video pasado esta silla rechinó todo el video, no entiendo, pero este es el spot, este es el spot para la grabación, este es el espacio que conocemos o no pienso cambiar y esta silla está cómoda así que no pienso cambiarla tampoco. Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenide a otro video. Mi nombre es Laura Gutiérrez y quiero empezar por darte las gracias por seleccionar este canal, este video para pasar un rato. Espero que te distraigas, aprecio muchísimo que de todas las opciones que tienes allá afuera, este, este canal, este video haya sido el seleccionado para acompañarte durante unos minutos de... tu día, de tu tiempo tan importante. Así que gracias y sin más, vamos a las preguntas. Hace unos meses, en noviembre, para ser exactos, les pregunté que qué cositas querían que yo les hablara, que qué dudas tenían sobre lo que yo estaba haciendo, sobre el programa, sobre lo que hago. En general, en general, sobre a lo que me dedico, que es hablar sobre campamentos, pero también sobre, pues, mi estilo de vida, digamos, porque, pues, no, no tengo nada que ocultar en el sentido de si a alguien le sirve esto, si alguien tiene dudas o curiosidad de hacerlo, pues, quizá mi testimonio, mi poquita experiencia, les ayude en algo. La primera pregunta que tengo por aquí es tips para aprender inglés. Uy, yo creo que el más, más importante es comenzar a hablar Spanglish o incorporar el inglés básicamente cada que puedas. Es decir, a mí me ayudó muchísimo que mi hermana también estaba aprendiendo inglés, mi prima también, y era gente con la que convivía, pues, todos los días. Y veíamos mucho Netflix y YouTube, youtubers, también ayudaba desde Vine e Instagram, lo que hubiera. Pues, imitábamos, imitábamos muchísimas frases, videos virales y todo eso, y como que poco a poco se volvió haciendo algo más común, algo más normal, hasta que igual entre mis amigos era normal usar Spanglish. Spanglish y, bueno, así fue como comencé y de ahí vi que, pues, aprender canciones, practicar, intentar leer libros en inglés y todo eso. Tengo todo un video hablando sobre lo que me ha servido y lo que veo que funciona para aprender sobre todo inglés y, pues, se los dejo por ahí para que lo vayan a ver. Si me voy de returner, ¿solo es pagar la agencia y ya no te quitan la mitad de tu sueldo? Pues, no es que te quiten la mitad de tu sueldo, para empezar. Ese sueldo, es que no era tuyo, ese dinero que le pagan los campamentos a las agencias, si es lo que te refieres, no es parte de tu sueldo. No sé quién te dijo eso. Sé que hay una agencia que sí te dice tal cual que te quitan cierta parte de tu sueldo, pero eso es cosa de tu agencia, no de tu campo. Y checa muy bien. Yo, por eso, hoy día, con la que tengo experiencia y las únicas dos agencias con las que he trabajado y con las que recomiendo que no te quitan el sueldo, de hecho, son tres. Es principalmente IENA, Wildpacks y IWX Global. So, chequen, al final es parte de tu proceso, checar, investigar y con la que te sientas más cómoda, más cómodo, pues con esa vete. Pero checa, obviamente, que durante la entrevista con la agencia, que dejesen claro que si no te quitan parte de tu sueldo o que no. Algunas te dicen que te ofrecen el vuelo y te lo deducen de tu sueldo, cosa que no se me hace justa. Pero, de nuevo, si te gusta eso, te sientes cómoda con eso, pues adelante. Es muy tú. Y siempre ese returner o direct placement, o sea, que vas a tu mismo camp o que ya encuentras un camp y eso lo vas a aplicar así, sale más caro. No sé por qué. Y yo creía que la agencia ganaba por esto, pero no. Es la verdad, o sea, la tarifa como del gobierno, las visas ya están así y en realidad la agencia no gana más que otra persona. Solamente le quitas, pues, trabajo, pero pues de ahí en fuera no hay diferencia. ¿Qué otros programas recomiendas, incluyendo sponsors? De otros programas les puedo recomendar World Packers, que es una aplicación, de hecho, que es muy buena. También les recomiendo específicamente para Italia, Yellow Square, que es un hostal. Por si quieren irse voluntario, es un hostal mínimo seis semanas a ir ya sea a Roma, Milán o Florencia. Creo que ahorita tienen presencia ahí. Y Au Pair, también les recomiendo el programa Au Pair. Yo sé que también es súper arriesgado, pero yo siento que es arriesgado como en todos los lugares. Y es un poquito complicado encontrar una familia que cumpla con tus expectativas y sea justa, pero siempre hay rematching y yo creo que de todo se aprende de novios. Ustedes saben que esa es como mi frase. Yo digo de todo se aprende siempre y así. Pero sí, Summer Camps, Au Pair, váyanse de internship si tienen la posibilidad. Pero sobre todo esos voluntariados, World Packers, que yo haya ya experimentado. Los demás, pues, en mi vida de trotamundos, de viajera, ya iré probando otros. Y claro que sí, les estaré contando por aquí todo. ¿Qué es lo que más disfrutas de los campamentos? Uy, me encanta estar en la naturaleza. Me encanta cómo se respira el aire allá, cómo es más tranquilo el ambiente. Me encanta cómo el mismo ambiente obliga a todos a colaborar como una familia, como equipo. Me gusta mucho el que, it brings people together, como dicen en inglés. Como que trae gente de diferentes partes del mundo y mucha gente, pues, no conoces por primera vez. O sea, cuando recién las conoces, no sabes si tienen problemas, si están confundidos con su futuro, si tienen cosas internas que aliviar con, o diferentes razones. Y yo creo que al final, conforme vas conociéndolos y ellos te van conociendo, haces un click muy bonito y conectas con gente de diferentes nacionalidades que no creíste que fueran tan similares. La conexión, eso es bello. Y al final también el retarte y el ponerte en situaciones que no puedes predecir hace que, pues, salgan habilidades y desarrolles y trabajes en otras que quizá no practicas siempre o no trabajas en siempre. Eso me encanta, me encanta mucho. El poder, pues, aprender de todo, literalmente, de la naturaleza, de los niños, de la comida, de religiones, de culturas, de idiomas, de viaje. No, no, de todo. Eso es lo que me gusta. ¿Imaginaste que por irte de Summer Camps llegarías a donde estás ahora? Pues, no, la verdad que no. Pero al mismo tiempo siento que no he... Quizá llegado tan lejos. Obviamente me siento muy, muy agradecida y bendecida con todas las oportunidades que he tenido. Eso es lo que... Como no me espero nada y al mismo tiempo me dejo sorprender, todo lo que me pasa lo veo como una súper bendición y un gran privilegio. Entonces, yo siento que todo pasa por la razón, hasta lo que me reta y me hace derramar mis lagrimillas y lo que también disfruto de principio a fin. So, no, no, pero por eso yo creo que me siento con este compromiso de compartirles todo lo que me ha funcionado o todo lo que pueda para que ustedes también. Porque si yo pude, que soy una simple mortal más, ustedes también o alguien también más. Y quién sabe cómo le pueda cambiar la vida al demás. Porque sin duda, sin duda me cambió la vida. ¿Seguirás yendo más años a Camps? Pues, no planeo mucho, mucho a futuro en general. Así que ahorita solo tengo contemplado como que este año y la respuesta es sí. Voy a regresar al campamento. Esta vez de regreso como counselor tendré por ahí otro rol que ya les estaré contando todo en un video. Estoy muy, muy emocionada y contenta y feliz. Y, ay, no sé, me hace mucha ilusión. La verdad es que tiene ya cuántos años, tres años incluyendo el de la pandemia, que pues fue como un espacio en blanco, ¿verdad? Pero pues tres años en total que no he tenido contacto con niños de esa forma. Pero fue mi primer trabajo por dos años, o sea, por dos veranos. Entonces me hace mucha ilusión mi corazón. Siento que a veces va a salir de mi chest porque es como que traer memorias de regreso y todo eso. Y me emociono, me emociono, ya quiero. Ya no iré creo que tanto tiempo al camp. Solo iré este verano. No como el año pasado que me fui varios meses. ¿Me explico? Ok, pues yo sería feliz viviendo ahí. ¿Ya terminaste de estudiar? Sí. O sea, la universidad. La licenciatura, sí, la terminé de estudiar. Me gustaría estudiar un máster. ¿Qué campamentos recomiendas aplicar? ¿Cómo les explico que hay más de mil y tantos campamentos? Yo creo que hay miles. O sea, confirmado sé que hay como mil y tantos. Pero hay miles de campamentos. De verdad. Hay de todo, de todo. Es como un arcoiris. De todo lo que te puedes imaginar. Bueno, no. Bueno, sí. Me refiero a que hay de Boy Scouts, de Girl Scouts, de teatro, de deportes, de artes, de música, de solo niñas, de solo niños, de una religión, de otra religión. O sea, hay de todo. No me gustaría decirte, aplica los que yo apliqué porque de verdad que aunque los quiero mucho, los llevo aquí, mi corazón, por siempre. Puedes encontrar mejores. Y al final, como les digo, cuando se preguntan, voy a montar el campamento, depende de ti, de tu mentalidad, de lo que llevas. Porque me ha tocado chicos que me cuentan que la pasan mal, pero no lo sé. Yo creo que no estaban listos mentalmente para este challenge. O están acostumbrados hacia este estilo de vida que no se adapta tan rápido. ¿Me explico? O sea, nothing wrong, cada quien, pero creo que ahí está el detalle, el detalle, el detalle. So, aplica al que te llame la atención. ¿Entendce? O sea, que apliques no quiere decir que vas a quedar. Sorry, pero tengo que ser realista. Así que no pierdas nada en aplicar. El no ya lo tienes, vamos por el sí. ¿Qué va eso? La verdad sí me están dando como que algo, no sé si es mi riso, mi riso acá. Me siento risitos de oro. Cabe mencionar que me siento risitos de oro. Tal vez no se note mucho en la cámara, pero... Anyways, hablaremos de mis chinos en otro video. Lo más random en un date. Espero que no te refieras a un date en el camp, porque esas no han pasado. Al menos no oficialmente. Sí, no, 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 no. Pero lo más random en un date fue que esta personita... Yo no sabía qué era un date, ¿ok? Para empezar por ahí. Pero fuimos a un barcito de jazz muy bonito. A mí me gusta mucho el jazz, blues, música soul también. Pero bueno, el punto es que después de este barcito, yo por alguna razón terminé en un coche o un camión de esos de bomberos dando vueltas por la ciudad. O sea, no por toda la ciudad, pero por la ciudad donde estaba esa estación de bomberos. En un... Yo me sentía en ese camión de bomberos como niña chiquita en Quintzania o en Ciudad de los Niños. No sé, para mí eso fue lo más inesperado, espontáneo y cute romántico que ha pasado en una cita. Y ya. Fue increíble. Fue amazing. Jamás lo voy a olvidar. ¿Alguna vez tuviste miedo de irte a un camp? Claro, mi primera vez, mi primer camp, yo me estaba... del miedo. O sea, era la primera vez que salía sola del país. Estaba nerviosa por mi universidad porque no sabía si iba a poder hacer el examen que tenía porque no habían terminado las clases todavía. Estaba nerviosa de ser la única niña mexicana que estuviera como counselor. Estaba miedo de no ser amigos, tenía miedo de no ganarme a las niñas, tenía miedo de no encajar, tenía muchísimo miedo de no poder pasar a través de migración con calma, ¿sabes? Tenía miedo que me iban a trabar y me iban a mandar al cuartito, no sé. Yo, todas las cosas que iban a salir mal, que normalmente es lo más fácil, pero hay tantas cosas que pueden salir bien y lo maravilloso que pasa, entonces es parte del proceso. ¿Cuál es tu hobby favorito? Aprender. Uy, ya sé que suena súper, súper nerd, pero aprender, o sea, no te estoy diciendo como voy a poner a hacer ecuaciones y así, aunque podría, no sería mala idea, debería de hacer eso, pero todavía no llego a ese punto. Pero aprender, o sea, me encantaría aprender cerámica, me encantaría aprender a tocar la guitarra, retomar mis clases de violín, me encantaría aprender a andar en patineta, quiero aprender stoneboarding, me da miedo, pero siento que también me emocionaría aprender aprender a surfear. Bueno, no sé qué están haciendo allá abajo, que están con su movimiento. Aprender quizá, no sé, muchas cosas, muchas cosas me gustan, me gusta eso, como que curiosear, me encanta igual, ¿sabes qué? Cuando voy a caminar y perderme, o andar caminando y ver casas, me gusta ver casas también, o cuando voy a pueblitos, me encanta pueblar también, manejar, me gusta, es un hobby, ¿cuánta como un hobby manejar y escuchar música? O sea, muchas cosas, eso, eso, eso me gusta, no sé, espero que esté claro mi hobby. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Oh my gosh, Tania. Tania, te quiero mucho, qué preguntas tan bonitas. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Me apasiona ayudar, me apasiona ayudar a la gente, dándoles instrumentos, o sea, no hacer las cosas por la gente, sino ayudarla para que ellos hagan cosas por ellos mismos y se sientan empoderados e inspirados. Y ya, eso, eso es lo que te hace. ¿Qué estudié? Licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento. ¿Qué tal? Suena muy fancy, pero estuvo muy bonita la carrera, eso puede ser bonita, bonita, pero no me dio como que concreto. O sea, la gente cuando escucha eso dice, ay, pero ¿por qué trabajas en marketing o en creación de contenido? Es como, ah, es complicado. Puedo hacer todo un, de nuevo, puedo hacer muchos videos. Ustedes díganme qué quieren ver aquí, yo aquí estoy para complacerlos. Este es uno de mis hobbies también, así que, yo feliz. ¿Por qué te quedaste en tu cama? Me quedé porque me ofrecieron la visa de training intern por hasta 18 meses, 12 meses, pero como no teníamos buqueado para tanto tiempo, solamente para 8 meses, entonces dijeron, pues 20 por 8, esos 8 meses. Y mientras yo ayudaba con eventos, eventos sociales y, pues, a coser cositas del camp, antes de que fuera al camp y en el camp, cuando fue al camp. ¿Tiene sentido? ¿Cuál fue tu nivel de inglés en tu primer camp? Uy, esta es buena. La verdad, yo creo que tenía un B1, B2, B2. B2. Porque yo desde chiquita, ay, es que le digo que yo era bien rara. Mis papás me dijeron que no iban a dejar ninguna herencia, que no fuera la educación. Y mi papá lo puede confirmar, mi mamá también, pero sobre todo mi papi. El caso es que yo iba en la escuela pública y me gané bequitas para estudiar inglés. Entonces, yo desde chiquita estudiaba inglés. Desde chiquita sabía que tenía que aprender inglés y quería... Pues yo siempre quise estudiar fuera. Pues no se pudo, ¿verdad? Pero pues, ya ahora estoy trabajando fuera. Ay, la vida. Ay, la vida. Y pues sí, por eso. Entonces, B2, todo por el libro, lo que siempre les digo cuando tenemos entrevistas. O sea, todo lo aprendí, pues, de gramática, aunque no era nada bueno en gramática, déjame te cuento, ¿eh? Porque por eso siempre les digo que no importa el nivel que tengas, siempre y cuando puedas expresarte y hablar, ya lo hiciste. Entonces, es un video yo creo, pero sin practicarlo. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender inglés? Toda mi vida. Sigo aprendiendo. Es como el español. A veces ni puedo hablar español. ¿Por qué el mercado de vivienda a nivel mundial está tan caro? Y yo tengo una respuesta para ti. Claro que sí. Es debido a la pandemia. Gracias a la pandemia. Porque, pues, la gente se dio cuenta que necesitaba más espacio. Para tener su oficina. Para tener su saloncito de clases para los niños. Un espacio para recrearse. Otro espacio separado para diversión. Para sentarse y picarse la pompi mientras ve películas y se traga palomitas. Y otro espacio suficiente para cocinar. Entonces, pues sí, eso fue mundial. Obviamente, no solo en México estamos sufriendo, sino también en Europa. Toda Latinoamérica. Todo el mundo. Todos estamos sufriendo de esta crisis de vivienda. Yo creo que vamos a volvernos nómadas de nuevo full time. ¿Tú qué dices? Vámonos. ¿Crees que pueda quedar un amigo en el mismo camp que yo? ¿De que se puede? Se puede. Aquí es cosa de que si ya te contrataron a ti, tú recomiendas a tu amigo. Y ya él, por su cuenta, aplique. Y ojalá y tengan todavía vacantes disponibles en tu camp. Para que, pues, lo puedan contratar. Solo de eso depende. Si tienen o no vacantes disponibles. Que se acomoden al perfil que tu amigo tiene. ¿Qué puesto de support staff, a tu parecer, es el más relax? ¿Y cuál es el más pesado? Mi vida. El hecho de que pienses que hay un puesto relax, me da mucha ternura. Y suena un poquito drástico. Y no quiero, o sea, con todo respeto, ¿verdad? Pero no hay uno más relax. Todo de diferente forma te agota. Porque es un trabajo. Requiere tú estar presente mental y físicamente todo el tiempo. A pesar de lo que sea que esté pasando aquí o aquí. Y para mí esto siempre es más complicado. Entonces, depende que te guste. Depende que te guste, de verdad. Por eso, chicas, siempre les digo algo que es el saldo más llevadero. Algo más ameno que crean. Recuerden que ningún trabajo es solitos. Todos lo hacen en equipo. Grandes o pequeños equipos, pero no están solos. ¿Se pagan impuestos al finalizar el programa? Si es así, ¿cómo? ¿Cuánto es a Prox? ¿Y si es que se pagan? Pues sí, se pagan impuestos federales y estatales. Y de acuerdo al camp, o sea, el estado donde estabas, pagas la cantidad que debes. Pero son aproximadamente como el 10%. Y tengo videos sobre eso y voy a hacer más. Así que estate pendiente. ¿Vas a volver a la summer camp? Ya contesté. Dije que sí. ¿Cuándo vienes a Puebla? ¡Quiero conocer Puebla! Debo ir a Puebla. Quiero ir a Puebla. Invíteme a Puebla. Ya me he invitado, perdón. Pero no ha coincidido con mis planes de viajación. Entonces, algún día. Ojalá y pueda ir a Puebla. Yo quiero ir a Puebla. Quiero conocer Puebla. Díganme que debo ir a visitar Puebla, por favor. Debo ir a Puebla, ¿verdad? Sí. Puebla, ahí te voy. Algún día. No me alejan. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que haya sido un poquito, pues, distinto, ameno, que haya respondido tu duda. Si no, ya sabes dónde dejarla. ¿Para qué te digo? Si tú ya sabes. Me parezco a los papás cuando te dicen algo que tú ya sabes y eso vas a hacer. Entonces, pues ya, mejor me callo. Aquí dejo el video. Y continúo haciendo lo que estás haciendo. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.